Hace casi 20 años China comenzó una política energética novedosa y rompedora en su país. Conscientes de la falta de petróleo, no tiene y tiene que comprarlo todo fuera que tenían, y también de la tremenda polución que había en su interior con unos Juegos Olímpicos en Pekín en el año 2008, China se puso en marcha para empezar a limpiar su economía tanto de carbón como de petróleo e intentar hacer algo nuevo y distinto que les pusiera como punta de lanza. Y eso se llamó electrificación y así China fue aumentando la cantidad de investigaciones de compañías resultando en vehículos movidos por baterías que cada vez aumentaban y abundaban más en las ciudades sustituyendo otros medios de locomoción más precarios y sobre todo las bicicletas. Hoy en China muy poca gente va en bicicleta y la mayoría se mueve dentro de las grandes ciudades en scooters eléctricos y también en pequeños y baratos dispositivos electrificados sea cual sea su naturaleza. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. A fecha de hoy año 23 no hace falta hablar ya que China es el líder mundial en vehículos electrificados, eléctricos y aunque de todos los coches y vehículos electrificados como digo que se construyen en el mundo China hace produce nada menos que el 50% todo concentrado en ese país que además a su se concentra en la parte este del mismo cerca de la costa si hablamos de baterías para mover vehículos, baterías de propulsión probablemente el liderazgo de China llega a rozar el 80% en lo que se refiere a la tecnología y a la fabricación de las mismas. Es evidente que China ha ganado en lo que es la batalla de la electrificación y aunque en Europa se aumente mucho la electrificación del parque móvil automovilístico siempre vamos a depender de ese país puesto que es en ese país donde se controlan una parte muy importante de las materias primas y sobre todo donde se producen las bases químicas para que luego se acaben produciendo las celdas de las baterías que sí luego se pueden acabar ensamblando en las factorías de automóviles europeas. Pero la mayoría de toda esa materia prima tecnológica, ese know-how proviene de China. Pues bien como sabéis Europa está en un proceso tremendo, Occidente en general, de intentar ir hacia una economía verde basada en las renovables, algo que es un plato digamos muy difícil de tragar y de digerir en el cortoplacismo y que por lo tanto requiere de inversiones millonarias intensivas y a lo largo de décadas. Y en eso estamos con muchos problemas que han aumentado últimamente por culpa de todos los asuntos relacionados con el coronavirus, con la inestabilidad mundial y también por cierto con el juego de la geopolítica y la desglobalización a la que juegan las grandes superpotencias China contra Estados Unidos y viceversa. Y en estas que no es tan conocido de que aunque en Europa y específicamente en España somos líderes en energías renovables crecemos a buen ritmo aunque la administración es incapaz de poder absorber y como digo digerir y procesar toda la demanda que tiene de producción de energía renovable entre otras cosas también alimentada por las grandes ventajas fiscales que dan para los grandes grupos de inversión los rendimientos que tienen este tipo de inversiones. Pero la cuestión es que lo que no es tan conocido digo es que China finalmente también se está haciendo con el trono de las renovables o lo que es lo mismo en este proceso en el que Europa concretamente quiere ser el líder mundial en generar la nueva economía verde cada vez nos estamos viendo más abocados a depender de China incluso no solamente en las cosas que hacemos ahora sino en las que vamos a hacer en el futuro. De eso va este vídeo y eso te voy a contar a continuación con muchos datos y con muchos ejemplos concretos. Vamos a ello. Bueno en el caso de la energía fotovoltaica que os puedo decir que no se sepa ya el boom de la fotovoltaica en el planeta no habría sido posible si no fuera porque en China a través de su sistema de producción de sus medios de sus políticas mucho más agresivas y menos amigables con el medio ambiente y con los trabajadores de lo que hacemos en nuestras latitudes se bajaron se rebajaron pues más de un 80% y así vino el boom aparejado a la fotovoltaica que hoy en día hace que no tengamos ni una sola planta de producción de placas solares aunque aquí en su día tuvimos una muy importante que desapareció entre medias de corruptelas amenazas y dinero público evaporado como casi siempre sucede. Así que nuestra dependencia en lo que se refiere a la fotovoltaica es prácticamente del 100% actualmente y así va a seguir un producto por cierto que tiene mucha necesidad de energía para ser fabricado y también mucha necesidad de procesado que no existe para ser reciclado porque las placas solares tienen un rendimiento que cae y que muere allá a los 20-25 años y justo ahora empezamos a tener el problema de qué hacer con ellas pero quizá lo que no es tan conocido ni sabido es que en la energía eólica que es el gran digamos traccionador de las energías renovables porque es el que más capacidad ha tenido hasta la fecha ahora la fotovoltaica está disparada y es otro factor a tener muy en cuenta pero en la eólica que hemos sido líderes en Europa y líderes mundiales digamos que era nuestra joya de la corona ese liderazgo se está empezando a perder y es algo que quizá los ciudadanos no sabéis con tanto detalle y tenéis que saber también que la industria eólica no pasa por su mejor momento de hecho está en un momento de crisis y en un momento de cezobra muy importante que se traduce simple y llanamente en que en el año 22 en los primeros 10 meses del año tres de los grandes gigantes de este mundo europeos como son Vestas, Siemens, Gamesa y Nordex reportaron distintos informes en los que directamente reconocían que estaban perdiendo mucho dinero el dato de Nordex no lo conozco pero Siemens, Gamesa y Vestas coincidían en ambas millón arriba millón abajo estaban perdiendo nada menos que mil millones de euros que se dice pronto en los primeros 10 meses del año o sea que 22 lo han cerrado todavía peor y eso por qué bueno pues hay un montón de motivos que forman parte de la circunstancia en la que vivimos el problema de la inflación el problema de los costes de la energía esto es pura termodinámica cualquier cosa que sea capaz de generar en la tierra mucha energía previamente ha tenido que ser muy energizado es decir ha tenido que consumir mucha energía para luego podernos otorgar esa energía y darnos un saldo positivo producir placas producir palas de aerogeneradores necesita requiere mucha energía y es una industria muy intensiva y si sube mucho el coste de los materiales y si sube mucho el coste de la energía pues lógicamente producir estos grandes generadores eólicos es mucho más caro sumemos a eso los problemas y las interrupciones en la cadena de suministro por todo este efecto látigo que viene provocado por el coronavirus y otros muchos factores como por ejemplo el factor de la guerra o factores económicos y burocráticos que están haciendo que en europa no podamos seguir la velocidad de instalación que hemos tenido en otras épocas por multitud de problemas que serían aquí muy largos de contar total que te sale media docena como mínimo de motivos por los que la industria de la aerogeneración que es una industria bastante madura está pasando problemas pero queridos amigos uno de los problemas principales es que la política china ha llegado también a la industria del aerogenerador y se prevé que en el año 23 cuando en el año 18 estábamos aproximadamente en un 36,6 por ciento de regeneradores producidos en china a nivel planetario pasemos a casi o sin el casi un 60 por ciento o sea que en el año 22 ya se hizo el sorpaso es decir que ya consumió el planeta más aerogeneradores e instalaciones chinas que europeas y en el año 23 ese liderazgo chino se va a consolidar recientemente y además ha sido un mazazo china acaba de presentar generadores eólicos cada vez más grandes el generador eólico más grande del mundo será chino también y en definitiva la tecnología china se está imponiendo a la europea básica y esencialmente por todo lo que ocurre en otros muchos ámbitos de la economía su tecnología ya es igual de buena que la nuestra o incluso mejor pero es que además son capaces de producir más rápido con mayor eficiencia y tienen apoyos económicos o apoyos indirectos tanto del estado como de las regiones chinas que hacen que puedan avanzar a mucha más velocidad pero esta posición china en el mundo de la aerogeneración en lo que se refiere a la tecnología pura y dura no se queda ahí solamente sino que además antes de eso china ya llevaba muchos años entrando en el mercado europeo de los grandes parques eólicos poniendo dinero para comprar o ser accionista de nuevos parques o entrar como accionista en los parques eólicos que ya existían grandes proyectos offshore por ejemplo en inglaterra proyectos importantes terrestres en suecia en italia en muchos países europeos el capital chino ya está dentro participando de estos negocios de tal manera que por un lado los chinos se hacen con el know-how de cómo se gestiona la instalación y mantenimiento de una gran planta de producción eólica y por otro lado también lo que es la tecnología de producción la que van controlando y dominando te suena todo esto es exactamente lo mismo que hicieron en su día con la industria del automóvil cuando exigieron a los fabricantes europeos la tarifa el peaje de por vender nuestro vehículo nuestros automóviles allí por millones tener siempre un socio chino trabajando a su lado de tal manera que ahora los chinos con la automoción saben hacer los automóviles igual que nosotros pero a nivel tecnológico están por encima porque los vehículos ahora se basan en tecnología de telecomunicaciones y por otro lado en lo que es baterías y movilidad eléctrica están por delante nuestro resultado de aquí cinco años vamos a ver una invasión de vehículos chinos en europa ya está sucediendo ahora mismo como no hemos visto en toda la historia y van a formar parte de nuestro mercado de la misma manera que irrumpieron en el mercado de la telefonía móvil desde cero y hoy en día casi el 80% de los españoles llevan su bolsillo un teléfono móvil de marca china lo mismo sucederá con automoción ojo eléctrica lo mismo está sucediendo con las renovables de la fotovoltaica no hablamos de la eólica como te acabo de demostrar quizá te impacte estamos en esa situación pero es que recientemente hace unos días la agencia mundial de la energía sacaba un informe en el que alertaba precisamente del grandísimo riesgo que se corre del peligro porque estas tecnologías y también las materias primas están concentradas siempre en muy pocos países o en muy pocas empresas de hecho los tres grandes países que son líderes en la minería de todos los recursos que hacen falta para producir nuevas tecnologías y específicamente de energía y también los países que controlan las empresas que producen estos productos normalmente son tres y con esos tres ya suman el 70% de la producción mundial y en ese top 3 queridos amigos quién está siempre pues sí está siempre china generadores eólicos china tiene ya más del 60% del control en los paneles solares lo que llega a europa es más del 80% china a nivel mundial la producción es superior al 60% de todo lo que proviene de ese país en batería es que decir están alrededor del 80% pero es que en el hidróxido de litio en el procesado del litio en lo que se refiere a cualquier elemento que esté relacionado con el litio aunque haya la minería no sea la líder del mundo que también hay muchísima minería lo sabíais en china del litio países como australia o chile junto con china hacen que más del 80% del litio que se consume hoy en día esté concentrado en esos estados una cosa que es muy poco conocida también china controla ya la fabricación del 40% de los electrolizadores de todo el mundo que es eso de electrolizadores pues son los sistemas que permiten producir el hidrógeno verde a partir de la electricidad que llega de las energías renovables y del agua importantísimo y uno de los mercados que más va a crecer de aquí al año 2030 por cierto que ya os lo anuncié uno de los próximos vídeos visita a una planta de producción de hidrógeno verde aquí en españa y también las bombas de calor que es algo muy importante puesto que si queremos electrificar la economía puesto sí que si queremos electrificar la energía vamos a necesitar muchísimas bombas de calor para sustituir los sistemas de gas natural que tradicionalmente han sido los que nos han dado el calor necesario para poder pasar los inviernos pero si todo esto te parece interesante e impactante más impactante todavía es que las tecnologías nuevas que llegan vinculadas a las renovables y que para mí son la absoluta revolución y lo absolutamente imprescindible china se está quedando también con la mayor parte de las patentes más importantes y sacándole mucha ventaja a europa una europa que se ha pasado el invierno pasado quemando gas natural y quemando carbón a falta de otra cosa mientras en china estaban pasando otras cosas interesantes bueno en este canal tenemos un vídeo que os voy a poner ahora al final en que os hablaba de la necesidad de tener una segunda red de la que no se habla tanto que no es una red de producción renovable sino una red de almacenamiento de la energía que producen en pico las energías renovables puesto que son intermitentes y están sometidas a muchas circunstancias y momentos concretos y en esto china es sorprendente como ves muy bien cómo trabajan por un lado hacen la mancha de aceite en la que van poco a poco entrando entraron en el accionariado de los fabricantes de automóviles europeos que se pusieron a tiro han entrado en el accionariado de grandes parques eólicos como os estoy diciendo e igualmente también están trabajando de manera masiva e intensiva para que todas las tecnologías punteras patentadas en países occidentales o que prometen en su país con su normativa con su ejército de científicos y también sin miramentos y con todo el apoyo económico del estado se desarrollen mucho más rápido que aquí y quizá de todos esos grandes avances en almacenamiento de energía que están por venir y que son la verdadera revolución de las renovables más allá de las baterías de litio que tienen mucho problema empezando por el coste hoy en día además con la escasez que hay de minerales está el asunto por ejemplo de las baterías de flujo u otros sistemas como el aire comprimido que son tecnologías que se vienen investigando desde hace 50 años muchas de ellas por grandes centros de investigación tanto alemanes como estadounidenses en la nasa un nivel de madurez suficiente como para poder empezar a fabricarse en masa por primera vez la batería de flujo redox de vanadio las baterías de vanadio es una de las grandes promesas y tiene una historia tremendamente sorprendente por resumirlo mucho esta es una tecnología que se estuvo trabajando como digo muchos años en los eeuu con dinero público hasta que un ingeniero chino educado en los eeuu gary yang pidió al estar allí buscando financiación tras terminar todas estas investigaciones para poder producir su primera batería por primera vez en suelo estadounidense y no encontrar los necesarios inversores buscar inversión fuera y dónde la fue a buscar pues por supuesto se fue a buscar la inversión en china él había creado una empresa que se no llegaron pero en china sí que consiguió el dinero donde antes no estaba consiguió también la licencia para que estas patentes estadounidenses se pudieran traspasar a una empresa de su propiedad pero como no se podía hacer directamente en china creó una sociedad en europa concretamente en los países bajos que se llama forever energy desde la que ha venido desde la que ha vehiculado las licencias sacadas de esas patentes estadounidenses para empezar a producir las primeras factorías con estas baterías de flujo de vanadio y lo ha conseguido y lo ha conseguido contra la normativa de los eeuu que no permite que esas patentes del país puedan terminar en una factoría en una producción fuera de los eeuu pero ahora en eeuu corren en el año 23 por intentar crear una empresa y el suficiente personal formado como para poder producir esos centros de acumulación de energía allá cuando en china ya tienen la primera gran instalación terminada con la empresa china precisamente y van a empezar a hacerlas en masa saltándose la normativa y pasándosela por el forro directamente así que han creado la primera gran factoría de baterías de flujo redox que tiene 200 megavatios de capacidad en el futuro cuando esté a pleno rendimiento ha empezado con 100 megavatios y que son estos centros pues es una batería muy sencilla que consiste en dos grandísimos tanques que tienen una solución de un electrolito basado en ácido sulfúrico y que permite mediante unas membranas de intercambio pasar energía de un lado al otro de manera que se puede acumular y luego esa energía almacenada en la batería se puede devolver son baterías que no tienen la capacidad de almacenamiento que tiene una batería de litio de un patinete o un automóvil pero tienen una escala mucho más grande y directamente no existe ninguna limitación física más allá de lo que seamos capaces de construir o sea se pueden crear grandísimas instalaciones además es un sistema súper estable barato de construir y lo más importante es que en estas cargas y descargas apenas se supone degradación puede estar tienen una vida útil de momento de 30 años por contra justamente eso que su densidad energética no es muy grande algo que se suple con baterías de mucho mayor tamaño en fábricas o en baterías estáticas y luego la toxicidad que es algo que se puede resolver en el futuro con otro tipo de soluciones en electrolito pues bien china se ha puesto líder en el mundo con este tipo de tecnología y la está implementando y expandiendo mientras en el resto de países todavía ni nos hemos enterado por decirlo de alguna manera aunque en estados unidos como digo hay investigaciones para sustituir el vanadio que no es un material precisamente económico y otra tecnología por ejemplo que solamente existe en un lugar en europa en alemania y que te puede sonar un poco extraña es la del aire comprimido para almacenar energía el aire comprimido es una solución de las más eficientes que existe en el planeta tierra para acumular energía sobrante y existe en alemania una central un lugar donde se acumula este aire comprimido mediante turbinas en unas minas de sal se enfría y se comprime en ese lugar y el gran reto de almacenar energía en con aire comprimido es justamente a posteriori calentarlo para poderlo volver a comprimir para mover turbinas para luego extraerlo con la máxima eficiencia y poder mover una turbina que es la que genera la electricidad para eso hasta la fecha se estaba utilizando en esa planta de alemania en junturff el caes que se llaman estos centros un sistema de gas natural que quema gas natural para poder calentar el aire comprimido y así generar la energía el saldo energético por supuesto es positivo hablamos de casi un 40% de eficiencia energética pues bien los chinos dicen haber desarrollado una tecnología que no necesita combustible fósil para calentar el aire comprimido y así hacerlo muchísimo más eficiente y no solamente eso es que tienen ya en construcción 800 megavatios y planean para el año 2030 tener nada menos que 43 gigavatios de capacidad instalada lo cual sería casi el 25% de toda la energía almacenada que tiene que tener china en ese año aquellas tecnologías que están maduras como la propulsión eléctrica con baterías aquellas tecnologías que son una realidad hoy en día como la fotovoltaica o la eólica y aquellas tecnologías de almacenamiento que están por venir china ha tomado la delantera en cada una y todas las parcelas no solamente de la tecnología que permite el almacenamiento sino también en el capital de las grandes empresas que invierten en ello en occidente que podemos hacer bueno pues eso sería objeto de otro debate sería objeto de otro vídeo y donde también quizá en futuros vídeos podamos hablar de cómo funcionan con mucho más detalle y precisión estos sistemas de almacenamiento visitándolos in situ que es lo que queremos nada más queridos amigos espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor hasta el siguiente adiós y